Puedo ver lo que pasaba y entender Ahora sé como si nada, no lo sé Eso es algo que no entiendo cómo, cómo ni por qué Es el ego que me abrió una herida, ¿qué debes saber? Pero ves, tengo razón Hace tiempo que esperaba esta conversación Y me llama la atención que se dé en esta ocasión Que me confieses que creías que no tengo corazón Tú y yo lo sabemos, cada quien su juego No sé si el destino o el camino nos unió Tú y yo lo sabemos, somos lo que hacemos Y no hay odio que no cambie con amor, 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 amor Si querés ver más videos, hacé clic acá al costado y descubrí todo lo que tenemos para vos Tenemos de todo, videoclips, karaoke, tutoriales, todo el contenido extra que no te podés perder Así que haciendo clic acá abajo se pueden suscribir No se olviden, eh ¡Nos vemos!